Lucía ha aceptado el reto de que le voy a dar 5 mil pesos si logra conseguir un beso de Nando Así que esto se va a poner bien picante ¿Sabes qué? Ayer entré de piernas y me duelen mucho las piernas ¿Qué? Bueno, a ver si... ¿Qué? Ay Nando, me mojé ¿Qué? Me mojé ¿Me puedes ayudar? Bueno, Nando está en el cuarto de allá Yo no sé, pero me quiero ganar esos 5 mil pesos ya Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal Yo soy YOLO y quiero recordarles lo que ocurrió en la prueba anterior Nando y Atenea tuvieron que intercambiar de habitación y el resultado fue impactante Encontraron anillos, juegos extraños, ropa interior, de todo Al final de la prueba tuvieron que decidir si querían estar juntos Y ni lo dudaron Así que debo contarles que la cosa de Nando y Atenea ha mejorado muchísimo Ahora que nos estamos conociendo mejor es un chico demasiado cariñoso, atento, lindo y muy, muy, muy romántico ¡Feliz! Estoy muy feliz porque Atenea es todo lo que yo buscaba en una chica No me arrepiento de nada Lo único que no me gusta es que el muy idiota se le queda viendo a otras chicas No, no, no mi amor, así no Es perfecta, en serio, incluso cuando estoy con ella puedo echar una miradita a otras chicas Y no pasa nada, parece mentira pero se lo juro, es de verdad ¡Problemas! Cuando empiezan los celos es porque algo anda muy mal en la relación YOLO, necesito de tu ayuda ¿Tú crees que Nando sería capaz de engañarme? A mi hermano Calamardo lo conozco de toda la vida Pero es primera vez que lo veo con una novia Sería muy interesante ponerlo a prueba ¡Ya sé! Un hombre demuestra su fidelidad cuando supera la tentación Y yo conozco muy bien la tentación de Nando Ella es Lucía, es alegre, divertida, muy guapa Y sé que a Nando le va a encantar cuando la vea Hey Lucía, ¿me escuchas? Hola YOLO, sí, sí, te escucho Te tengo un reto muy difícil Tienes que conquistar a Nando Ajá, ¿y qué tiene de difícil? Porque ahora Nando tiene novia Ya tienen un mes juntos y están muy enamorados Ah, no, no, olvídate, yo no voy a hacer eso 5 mil pesos te vas a ganar si logras que Nando te bese Y vas a tener 30 minutos para lograrlo Está bien, no pierdo nada intentándolo Lucía ha aceptado el reto de que le voy a dar 5 mil pesos Si logra conseguir un beso de Nando Así que esto se va a poner bien picante Hey, ¿cómo que un beso? YOLO, ¿me tenías que ayudar? Te estoy ayudando, tú querías saber si Nando te podía ser infiel Y esta es la oportunidad perfecta He hablado con Nando y le he dicho que va a pasar un rato con Lucía en la casa a solas Genial, me parece, me parece bien Yo no soy ningún estúpido Yo tengo novia Y no voy a estar cayendo en ninguna provocación Además, sé que Atenea va a estar dentro de la casa Así que créanme, no va a pasar nada Lo que Nando no sabe Es que va a estar siendo observado por su novia De muchas maneras Hay micrófonos en todas partes de la casa Cada vez que Nando mencione el nombre de su novia Atenea Lo indicará el teléfono que se encuentra allí ¿Están listos? Sí Porque el juego comienza en 3 2 1 Hola Hola ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía, Lucía, Nandita Pasa, esta es tu casa también Gracias Graba esto, Jota Graba esto para que todos vean que aquí no va a pasar nada No va a pasar nada Creo que llegó la chica Me voy a calmar Me voy a relajar Bueno, Nando me dijo que esta era mi casa Que podía dormir o hacer lo que me daba la gana acá Así que voy a subir a ver si consigo mi beso Nando ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estoy jugando un juego ¿Y qué juguense? Playfire, es buenísimo ¿En serio? Sí ¿Y de qué se trata? Nada, tienes que matar a gente y ser el mejor ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Y si deja de jugar? Ah, ¿qué? ¿Por qué dejarías de jugar? Para hacer otra cosa ¿Qué es otra cosa? Otra cosa, cualquier cosa No, no, estoy bien así Tranquila A mí se me hace que eres marica ¿Sabes que me gusta mucho cómo te quedó el cabello? Gracias, gracias Sabes que ayer entré en el piernas Y me dolen mucho las piernas ¿Qué? Bueno, a veces ¿Qué? Eh, ya va, güey Ya va, cálmese, señora Cálmese Pero Ya va Pero venga acá ¿Pero qué ha pasado? No entiendo El teléfono tiene que estar malo ¿Cómo no va a decir mi nombre? Esto no se va a quedar así Necesito mis 5 mil pesos ya Así que venga Vamos a ver qué hacemos ahora Nando ¿Me puedes dar agua, por favor? ¿Sí? ¿Así está bien? Sí, sí Gracias Vale Ay, Nando, me mojé ¿Qué? Me mojé ¿Me puedes ayudar? ¿Qué? Ya, güey Yo no puedo, no puedo No, acércate tú mismo Nando se está haciendo el duro Voy a terminar con esto ya Bueno, Nando está en el cuarto de allá Yo no sé Pero me quiero ganar esos 5 mil pesos ya Jota, necesito que te quedes afuera Porque creo que no está funcionando Porque te veo grabando, ¿ok? Hasta ahora las cosas se han puesto muy intensas en la casa Atenea se lo está tomando muy bien Lucía está haciendo su mejor esfuerzo para ganarse el dinerico Y Nando está resistiendo como todo a un guerrero Ahora me toca hacer mi trabajo Atenea estará dentro de una de las habitaciones de la casa Observando todo ¿Aló? Hola, Atenea, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco insegura No sé qué está pasando aquí adentro ¿Y el contador de nombres te ha ayudado? No, no, la verdad no, es peor Bueno, bueno, tranquila que tengo la solución En este momento Nando y Lucía están en el cuarto de él ¿Cómo? No sabemos qué está pasando allá adentro Así que tienes que tomar una decisión Yolo, me dijiste que me ibas a ayudar ¿Qué decisión? Es muy simple Te dije que en todas partes de la casa hay micrófonos Pero también hay cámaras Ajá Vas a tener que decidir Opción número uno Podrás ver lo que está pasando en el cuarto Pero no vas a poder escuchar nada Y la opción número dos Podrás escuchar lo que están hablando en el cuarto Pero no podrás ver nada Toma la decisión Ahora, es ahora o nunca Escojo la opción dos Quiero escuchar lo que están hablando ¿Estás segura? Sí, sí, sí Quiero escuchar Entonces agarra rápido el dispositivo de audio ¿Qué haces? Nada aquí, en mi cuarto Dame nada de espacio No te ves el tonto Deja que me sento Un poco Ok, sí, tranquila Yo no tengo miedo de nada ¿Y es verdad de esa chica que es tu novio? Sí, es mi novio Se llama Tenea, por cierto ¿Qué me importa a mí si se llama Tenea? Josefa, María Me debe ser como yo ¿Qué? Me debe ser como yo No sé ¿De qué hablas? No es un beso No sé No te nieguen Tú sabes ni quiero Esto no se puede quedar así La puerta no abre Yo tenía que ver estos vídeos Era la opción número uno No, no, de verdad Esto no puede quedar así Lo puede quedar así No quisiera ser Nando en este momento Pero vamos a ver qué pasó con la opción número uno Las cámaras de la habitación Aquí vemos a Nando con esta bambina ricolina Acostados en la misma cama Atentos Ella se está acercando Le está pidiendo el beso y Nando se va Es una lástima que Atenea no pueda ver ese vídeo Bueno, me voy Intenté Pero creo que está muy enamorado Porque Ahora Atenea va a tener que tomar la decisión final Sigue o no sigue en la relación Es ahora o nunca Que Atenea decida En ese momento Sel sintió el verdadero terror No sé qué pasó O sea Estaba controlándolo todo Y al final Se me fue la verga De verdad No entiendo qué pasó aquí Bueno Si ella cree que pasó algo Yo no puedo hacer nada Si dice que se terminó Bueno Se terminó ¿Qué puedo hacer? Gracias Yolo Gracias Esto se acabó ¿Qué puedo hacer?